Vamos, vamos a ver, a ver, un minuto, vamos a ver Oye, tengo que agradecerles que también tenemos más show, tenemos para ellos Bueno, atención, para que no se vayan Una mención, déjenme hacer un paréntesis Porque tenemos más después de Musica Tropical con Joan Amor, chicas Y también, muchachos, también tenemos a Carolina Molina La Rancherita Bombade Así que, don Andrés Don Andrés de León, ¿tenemos algo más? A ver, llamemos a Andrés, llamen a Andrés Tenemos acá incluso el Fan Cup Tenemos al Fan Cup de Andrés de León Parece que no voy a poder seguir con el show Realmente necesito, necesito a Andrés nuevamente por acá Un minuto, por favor, ahí estamos, ya Estamos llamando, estamos haciendo cuestiones Mire, chicas, ¿quién viene ahí? A ver Mire, chicas, ¿quién viene? Una de estas, gracias A ver, Andrés de León, compadre, es un público ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Cuanto siento que me tengo que dar Y me puedes despreciar Puede ser pronto, ¿eh? Puede ser pronto, sé que debo dejarte No puedo remediar Tú te quedas, te callas No te explicas la razón Que te sientes por mi culpa desgraciada Sé que no tendré perdón Pero de ver sorprender ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! Agradecer a Mauricio Espinoza y a Miguel Valenzuela en el sonido. ¡Muchas gracias! Agradecido a esto, de verdad. Perfecta presentación impecable. Oye, pero ¿cómo quedamos? Qué lindo es el amor, ¿o no?